Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, reiteró la advertencia del organismo de control sobre las serias consecuencias económicas que enfrentará el país debido a la promulgación y puesta en marcha del decreto gubernamental que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel. Nos estábamos refiriendo al decreto que prohíbe la exportación de carbón. Nosotros cuando el proyecto de decreto se publicó tenemos la facultad de hacer observaciones y emitimos la observación y nuestra observación es que el decreto es inconveniente porque está quitándole ingresos al país por alrededor de 650 mil millones de pesos. Pero lo que también nos preocupa como costeños que somos es que de esos 650 mil millones, 100 mil millones más o menos eran destinados hacia la Guajira y el Cesar y se van a perder. Pensamos que el proyecto tiene, que el decreto tiene algunas, podría tener algunas inconsistencias y no está bien fundamentado. Ya lo dijimos en las observaciones y tenemos que hacer la advertencia, ya está el decreto, pero seguimos insistiendo en que es inconveniente la expedición de esa prohibición frente al Tratado de Libre Comercio con Israel. El gobierno tiene la facultad para expedir normas y reglamentar el comercio exterior. Lo que hizo fue que, como siempre se debe hacer, publicó el proyecto de decreto y ahí tuvimos la oportunidad de opinar. Y en nuestras observaciones serias y tranquilas consideramos inconveniente el proyecto, ya es decreto, hicimos las advertencias, esperamos que no haya consecuencias, pero no hay cómo meternos en una investigación disciplinaria. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.